Hola, soy Lola Bernabéu y voy a leer el texto Vulnerabilidad de Judith Maricela García Reyes. Se casó por amor con un hombre callado y sin muchas ganas de ser activo. Asistían a reuniones familiares o sociales y él siempre permanecía callado. Después de dos o tres copas se volvía alegre, participativo, luego llegaba a la inconsciencia. Y ella, en el deseo de retirarse con él, lo instigaba. Así pasaron casi 20 años hasta que a él se le presentó la oportunidad de participar en política. Necesitaban gente así, que obedeciera y sin protestar. En ese medio conoció a una damisela que le habló bonito y se enamoraron. A lo largo de nueve años estuvo al tanto del engaño, pero él le decía, sí, ando con otra y no me voy. Él llega con una sonrisa de hombre responsable. Una sonrisa que no le sirve de nada a ella. Ella permanece en un estado vulnerable de apatía o de ignorancia, mientras la vida pasa. Gracias.